Miren esos azules turquesa increíblemente hermosos. Como les dije, la laguna de Bacalar ya se encuentra completamente recuperada. Así que no tienen nada de qué preocuparse más que disfrutar de este bellísimo paisaje aquí en Bacalar. ¡Qué onda y bienvenidos a un nuevo video! Nos encontramos en el bellísimo pueblo mágico de Bacalar. ¿Sí? Voy a resolver esa duda respecto si ya se encuentra al sí en la laguna de Bacalar. Pues quiero decirles que hace bastante tiempo la laguna de Bacalar ya se encuentra completamente recuperada. Eso fue prácticamente hace dos años. De hecho yo estuve grabando toda la recuperación en ese año. Estuve grabando creo que tres videos, estuve poniendo las diferencias y cómo iba a recuperarse la laguna. Pero hoy por hoy al día ya se encuentra completamente recuperada la laguna de Bacalar. Tiene los azules turquesa, los siete colores. Es más, pueden encontrar hasta más colores en la laguna de Bacalar. Está bastante bonita, el clima está perfecto. Y bueno, quiero mostrarles en este video todo respecto a la laguna de Bacalar. Nos encontramos justamente frente al fuerte de Bacalar. Esta increíble estructura que lleva años aquí. Justamente enfrente del canal de los piratas. En una toma de dron se puede apreciar cómo está literalmente alineado al canal de los piratas. Ya que este fuerte funcionaba para proteger Bacalar de todos los piratas que querían entrar a robar las maderas preciosas. Y por cierto, el parque de Bacalar ya lo terminaron de remodelar. La última es que estuve aquí, creo que hace como ocho meses, un año. Todavía no se encontraba, estaba en proceso, pero ya lo terminaron de remodelar y quedó completamente hermoso. Muy arbolado, muy bonito, entonces perfecto con eso. Ahora sí nos dirigimos para la laguna de Bacalar para ver meramente en la orilla cómo tienen los colores en este momento. Ahora sí, miren esta belleza. ¿Qué les parece? Vamos a hacer menos aquí en la orillita. Miren esos azules turquesa increíblemente hermosos. Como les dije, la laguna de Bacalar ya se encuentra completamente recuperada. Miren esta belleza. Así que no tienen nada de qué preocuparse. Más que disfrutar de este bellísimo paisaje aquí en Bacalar. Pues, ¿qué les parece? Les voy a estar mostrando unas fotos de drone respectivamente en la laguna de Bacalar para que vean lo bonito que se encuentra. De verdad que no tengo palabras. Bueno, ahorita está un poco tapada por la nube, pero de verdad está espectacular. Igualmente voy a estar pasando imágenes iguales de drone de las mismas tomas de los meses anteriores. De hecho, creo que hace un año, un año y medio, dos años, ya pasó. De cómo se encontraba esta situación. Pero como les digo, ya hace un año, ya se encuentra totalmente recuperada. Sin ningún problema. Y bueno, incluso les grabé hace poco un video respectivamente tomando un tour aquí en la laguna de Bacalar. Fuimos al canal de los piratas, fuimos a los cenotes. Entonces amigos, no tienen por qué preocuparse. La laguna de Bacalar se encuentra en perfecto estado. Y por cierto, si quieren saber dónde nos encontramos exactamente, hay unos accesos peatonales que son completamente públicos. Se los voy a estar mostrando. Y bueno, vienen desde el muelle. Tienen acceso aquí a La Palapa y se pueden meter sin ningún problema. Son completamente gratuitos. Únicamente es que no pueden meter bebidas alcohólicas en esta parte. De ahí en fuera, todos sin ningún problema. Hay dos, tres, no estoy seguro de cuántos hay. Pero sí he visto varios durante el recorrido que he hecho en la costera. Entonces, son completamente gratuitos los accesos. ¡Gracias! 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 Miren, justamente se llama Andador Peatonal Calle 16. Es el nombre. Y miren aquí, enfrentito tenemos un restaurante, restaurante y coctelería, naviero, bacalar. Vamos a echar ahí una comidita rapidita, porque tampoco es como que... zonas 11 y media, como que ya pasó el desayuno pero tampoco queríamos comer tanto porque estaba en falta de comida, entonces vamos a ver que tal aquí este restaurante, y como les digo está aquí enfrente el acceso el acceso peatonal, y el fuerte bacalar se encuentra prácticamente a una cuadra para este lado, no está nada de lejos pueden venir caminando sin ningún problema, y pues ya les dije, este es uno, allá hay otro y pueden entrar completamente gratis y sin ningún problema, directo a la laguna de bacalar bueno, que tenemos el menú, tenemos ceviches chico, camarón 130 mediano 230, cocteles 110, vamos a hablar un poquito rápido porque tienen la música, y creo que no se van a adignar a bajar el volumen tenemos de todo un poco, para que vean nada más y también tenemos esta belleza, aquí lo vi, tacos orden de 3 tacos, a 70 pesos, miren esto bastante económico miren esta belleza, este coctelito tiene años, literalmente años que no me como un coctel y que no pido un coctel en una marisquería o una cevichería, etc. y se ve buenísimo pedí uno mixto de camarón ostión mediano, creo que está en 160 pesitos que les parece la verdad, se antoja bastante, bastante pues provechito pues vamos a preparar respectivamente meterle todos los ingredientes mezclarlo un poquito de picante y para adentro que les parece esta belleza veo que hace años años, años no comí un coctel creo que desde que era niño ya puro ceviche tostadas cocciones taquitos pero el coctel lo había dejado olvidado bastante y miren esto llegaron las tostaditas dos tostadas por 95 pero la verdad es que estoy emocionado con los precios estaba acostumbrado a los precios de Playa del Carmen mixta camarón, pulpo y caracol dos de estas tostaditas por 95 pesos que les parece de precios excelente y el coctelito ya le dio una mordidilla y está muy bueno es un clásico comer el coctel en una galletita miren esta hermosura es un clásico de verdad comer el coctel en estas galletitas y que miren esta tostada está monstruosa vamos a ver que tal wow honestamente estoy sorprendido les voy a ser honesto este restaurante está muy rico y no solo eso ya salió un poco el sol está bastante bastante barato amigos honestamente yo creo que estoy acostumbrado a los precios de Playa del Carmen que dije ¿qué? tres tacos a 70 no lo creí la verdad no lo pedí pero primero las tostaditas y las dos tostadas ¿por qué fue 70 pesos? 80 pesos no estoy seguro pero seguramente se los habré puesto ahí en el en el video dos por 70 80 pesos muy muy barato y aparte bastante rico así que ampliamente recomendado este restaurante les voy a dejar la ubicación exacta en la parte de abajo en la cajita de descripciones y pues esto no tenía nada que ver con el video pero se comió bastante rico y bastante barato en este restaurante entonces hasta aquí terminamos el video ¿qué les pareció? ¿cómo vieron? nuevamente a la laguna de Bacalar completamente recuperada bueno como les dije hay un poquito de nubes entonces evita que veamos al 100 los colores pero seguramente las tomas de dron estoy prácticamente seguro que vieron los colores excelentes y sin ningún problema así que like dislike lo que ustedes quieran el icono secreto va a ser cualquier cualquier embarcación hemos visto muchas embarcaciones aquí entonces el icono secreto va a ser cualquier barquito moto todo lo que tenga que ver con el agua que sea medio de transporte ese es el icono secreto para este video bastante rico el restaurante quedé completamente sorprendido creo que estaba acostumbrado a precios altos de Playa del Carmen y de que de repente puedes comer algo muy feo o algo muy rico por el mismo precio pero bueno completamente sorprendido y muy muy rico honestamente entonces ahí se los dejo de tip ese restaurantillo por si quieren venir si están por acá si quieren o si gustan pasar a probarlo pues ya lo vieron así que like, dislike lo que ustedes quieran y ahora sí nos vemos en el próximo video bye y y Gracias por ver el video.